Antes de seguir la jornada, la sobremesa. El descanso y la charla después de haber compartido el alimento. Cocinar es un acto natural, convocante y unificador. Recetas, sugerencias, anécdotas, secretos familiares. La sobremesa. La sobremesa. Conduce Karina Novarese. Presenta la sobremesa Productos Gourmet, de alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos. Buenas tardes, buenas tardes. Acá estamos de vuelta haciendo sobremesa este ratito que compartimos para compartir lo bueno de la vida, valga la redundancia, que es la comida, la bebida, pero sobre todo el tiempo que dedicamos para estar juntos mientras que comemos, después que comemos. Y hoy tenemos un tema que particularmente a mí me fascina y reconozco que presioné a Alex, nuestra productora, para que lo pusiera, que es la manteca, señores y señores, la manteca. Si hay algo que nos retrotrae a los mejores recuerdos, por lo menos a mí, de la infancia, es la manteca, ¿no? El que dice pan con manteca. ¿En qué pensamos? Merienda, desayuno. Cualquier momento en que uno tiene hambre, el pan con manteca, no solamente te saca el hambre, que eso también te lo saca una fruta, pero bueno, no es lo mismo, no es para nada lo mismo. Entonces, les pregunto, ¿ustedes conocen algo más rico que el pan con manteca? Seguramente no. La hora de la merienda, antes no tenía otro lujo, ahora capaz que hay algunos otros que igualmente no son lujo, porque para mí la manteca es el lujo. Mi productora recuerda que en una de las casas más divertidas del Prado, la madre gritaba hacia la vereda, todos a tomar la leche, traigan manteca de sus casas. Entonces, así sucedía, el ceremonial se repetía, y bueno, la manteca se ve que no estaba barata en ese momento. Actualmente tampoco está muy barata, sobre todo porque estamos en un momento complicado de los precios en todo el mundo. La última vez que lo chequeé estaba entre 70 y 80 pesos, dependiendo de la marca o un poquito más, pero somos un país con mucha producción de manteca, se exporta manteca a Rusia, China, Argelia, Brasil. Así que para mí hoy es algo así como el momento de darle para adelante a la manteca después de un tiempo de mala prensa. La manteca tuvo su mala prensa y creo que, bueno, son esos vaivenes de la alimentación, de las dietas, de la moda, pero creo que desde hace tiempo venimos comprendiendo que he consumida, como todo en la vida, racionalmente, es decir, con medida, hay pocas cosas que nos hagan tan bien al alma como la manteca. Entonces, tengo dos muy buenos invitados hoy para hablar de esto. Por un lado Federico González y por otro lado Emiliano Firpo. Y ahora les cuento quiénes son. Emiliano, es un poco raro acá en esta radio presentar a un Emiliano, porque tenemos como un Emiliano, así por defecto, que es Emiliano Cotelo, pero este es Emiliano Firpo. Emiliano Firpo nació en el Complejo Boulevard de la Blanqueada en el 86, hijo de dos profesores de liceo, tuvo varios trabajos de oficina, siguió con 10 años como traductor y después voluntariamente interrumpió su carrera para irse de viaje un año a Australia en 2015. Él dice que para cambiar la pisada, ya nos contará un poco cómo le cambió la pisada y seguramente la lamentaría. Esa pisada cambió, tuvo varias aventuras de vendedor puerta a puerta, lo cual le dio su experiencia comercial. En Australia conoció y se hizo amigo de Alexandre, sin la más mínima sospecha de que años después iba a ser su socio francés de Saint-Germain. Primero fue a visitarlo a Francia en el año 2008, después en el 2009 vino Alex a Uruguay. Así surgió la idea y hoy es el proyecto que ocupa la mayor parte de sus días, de sus minutos, de sus horas, seguramente. Gracias Emiliano por estar con nosotros y bueno, felicitaciones por Saint-Germain porque es un placer para los sentidos y es un peligro también. Yo lo tengo cerca y es un peligro. Lo sabemos, lo sabemos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer, un placer contar con ustedes y ya me vas a contar la historia de Saint-Germain que en sí misma creo que es súper interesante. Pero antes les quiero presentar también a nuestro segundo invitado, Federico Fé González Talvi. Es chef, es columnista del diario El Observador. Les recomiendo sus recetas ahí, sus recetas y sus ping-pong. Yo sigo mucho las recetas y la verdad es que son sencillas pero siempre con un toquecito que vale la pena. Tiene un emprendimiento gastronómico de servicio de catering. Desde muy chico supo que quería tener un restaurante, primero que nada. Así que ahora nos va a contar un poco su historia. Así que cuando terminó el liceo se puso a estudiar cocina y fue lo que hizo en el Gato Dumas. Hace 10 años tiene una empresa de catering que lleva su nombre, ofrece este servicio para diferentes tipos de eventos y reuniones y su norte es siempre la calidad. Por eso cuando hablamos de calidad, hablamos de manteca, ¿o no? Sí. Le gusta todo lo relacionado con la gastronomía, ha trabajado en hotelería, en restaurantes, da clases de cocina, como les decía, desde hace 7 años. Y bueno, ahora incursó en el periodismo gastronómico en tener una columna en un diario nacional. Ayer cuando estaba preparando este encuentro con Alex, le decía, no hay nada más rico, decían que él contaba que en el Gato Dumas, decían, no hay nada más rico que el pan con manteca y las papas fritas con huevos fritos. Sí, es una frase que yo la tengo como es que es Gato Dumas, pido disculpas si no es así, pero la verdad que la comparto bastante. Sí, tiene mucho... Bueno, yo me acuerdo, hay un concepto que sobre todo manejan los anglosajones, que es Match Made in Heaven, que es el, como no sé, la pareja hecha en el cielo, no queda también en español, y el pan con manteca está, es como un... Bueno, antes de pensar en conversar y hablar con ellos para esta tarea de reivindicar la manteca, que en mi caso no hay que reivindicar nada, pero bueno, en algunos casos capaz que hay gente que todavía decían, no, hay gente, no es que capaz, yo cuando hablo con mis amigas te dicen, pero ¿cuánta manteca lleva esa torta? Y bueno, lleva 150 gramos, pero vos te vas a comer una porción de esa torta, con lo cual como máximo capaz que te comés 20 gramos, o sea, es nada 20 gramos de manteca, es lo que le botás a una tostada. Siempre pienso en eso yo cuando consumo algo con mucha manteca, porque digo, bueno, primero que nada es una buena inversión calórica, tengo que pensar, por ejemplo, cuando me voy a comer mi preferida, que es la medialuna de almendras de Saint Germain, ya lo dije, así que no es que lo esté, ya lo he dicho por las redes, por todos lados, bueno, ahí me como un poquito más de 20 gramos, pero es como que diciendo, es el día para esto, ¿no es? Pero después balanceás. No es todos los días que te vas a clavar. No es todos los días, no es para decirte pimba, todas las meriendas me como, bueno, salvo alguna genética privilegiada que no estaría siendo la mía. Es que yo agradezco no tener ninguna demasiado cerca, porque si no sería... Bueno, yo tengo cerca, pero además he cometido hasta el horror de encargarla por alguna app, por un día que estaba espantoso y que no iba a ir hasta ahí. Es para eso. Pero me sentí un poco culpable y después dije, ay no, pero esto me levantó el día. Bueno, de eso se trata, ¿no? De que la manteca es también un ingrediente confortable. Pero les quiero contar, antes de empezar a hablar con Fede y con Emiliano, les quiero contar un poquito sobre, estuvimos escarbando sobre la historia de la manteca, que podría decirse que es casi que tan antigua como la cultura, no como el hombre, pero casi casi. Hay pruebas antropológicas que muestran que hace más de 9.000 años ya se hacía manteca. Se considera que es tan antigua como la civilización occidental. En la antigua Roma se le atribuían virtudes medicinales, porque se usaba para curar tanto la tos como las articulaciones doloridas. Esa yo no la tenía. Los hindúes en la India le ofrendaban manteca a Krishna y en la Biblia se la trata como un alimento para la celebración, como cuando Abraham y Sara ofrecen a tres ángeles un festín compuesto por carne, leche y manteca cremosa. De hecho, se supone que la primera manteca se hizo un poco por casualidad, como suele suceder con la mayoría de los ingredientes. Yo creo que casi todos se hizo un poco por casualidad. Nadie dijo, voy a inventar la harina. No sé, también está la historia, pero alguien habrá molido el grano y vio que de ahí salía algo tan maravilloso como el pan. Pero se supone que la primera vez la hizo un pastor nómade que por accidente ató una bolsa de piel de oveja, que en ese momento era lo que se usaba para trasladar líquidos, estaba llena de leche, la ató en un animal, estaba recién, parecería que ordeñada, salió a hacer su camino y parece que el animal la fue batiendo. Esto es un poco de mito, pero no parecería nada raro que haya sido así. Y ahí cuando llegó, vio que tenía algo solidificado y que era muy delicioso y cremoso y era la manteca. La tradicional técnica de fabricación de manteca no varió demasiado. Por supuesto, ahora está la manteca mucho más industrializada, pero de hecho las técnicas son similares. Entonces, cuando estaba investigando un poco para hoy, encontré un video, que después se los dejo por acá, donde muestran la forma de hacer manteca de una mantequería tradicional francesa, en una de las zonas más típicas. No es industrial, tampoco es tan artesanal de hacerlo una por una, pero muestra cómo todo eso tiene un moldeado y una maravilla. Es como el porn food, que tanto hablan en las redes sociales, pero verlo con la manteca. Bueno, básicamente es un, ya saben, ¿no? Viene de leche, producto del batido, amasado y lavado de grasas lácteas y agua con osima duración biológica producida por bacterias lácticas específicas. Bueno, empecemos a hablar de manteca. Fede, vos que hace mucho tiempo que cocinás, ¿tuviste algún momento o heredaste? Porque yo creo que los 70 y los 80 fueron muy bravos para la manteca. Por las margarinas, que después les voy a contar un poco la historia de la margarina también. ¿Heredaste un poco algún estereotipo o algún, no tanta manteca? No, no, por suerte no. La base de mi cocina o de la cocina que aprendí es la cocina francesa. Entonces, en el ping pong gourmet que hago para el diario, una de las preguntas es, ¿qué nos falta nunca en tu cocina? Y yo perfectamente podría responder manteca, porque la verdad que manteca usamos para todo. Para todo. Para todo. O deberíamos. Si no usamos, podemos usar más. El sabor y la calidad que le da el producto a la manteca, para mí es insustituible. Claro. Y lo usamos para la pastelería, para la cocina, para hacer una salsa, los panaderos, ni que hablar. está en todo. Y la verdad que cuando vos usás un sustituto, se nota en la calidad. Que un sustituto hoy en día sería o margarina, o eventualmente un aceite, vegetal o de oliva, por ejemplo. ¿A qué cosas de las que vos cocinabas o de las que aprendiste no le puede faltar manteca de ninguna manera? Y bueno, a mí, por ejemplo, un brownie con aceite, es como medio, medio... No, hay algunas tortas de chocolate que no quedan mal con aceite. No, yo no digo que queden mal. Yo hago una de aceite de oliva que está muy buena, pero... Pero el brownie con manteca... No. Es distinto. Estoy de acuerdo. Un risotto, terminarlo con manteca, es insustituible. ¿Qué más? Terminar una salsa que con una cucharada de manteca fría le das un poco de consistencia y de brillo. Claro. Es como que hay cosas que es insustituible y te das cuenta en el sabor, en el paladar. Cuando vos comes algo con margarina, sentís que te queda pegado en el paladar. Sí. De hecho, aprovecho, porque estuve leyendo un poco sobre la historia de la margarina y ya me corregirán los que saben del tema, si no, pero parecería que esto fue un evento medio que de Napoleón, no de Napoleón, pero después de Napoleón, en medio de un periodo de guerra muy complejo, la producción de manteca en Francia, como ha pasado en las guerras en general, y bueno, de hecho, ahora está muy afectada también el mercado mundial por eso, pero en esa guerra, fines del siglo XIX, estaban muy cortos de manteca. Entonces Napoleón dijo, bueno, para mandarle las tropas yo necesito algo, porque un francés sin manteca se vuelve loco. Tenía razón. Y entonces, químicamente, empezaron a buscar sustitutos, y ahí una mujer inventó, que se me va el nombre, obviamente, pero inventó algo que en ese momento se hacía con grasa vacuna o grasa animal y otros ingredientes, y después pasó a sustituirse por aceite vegetal, que terminó siendo la margarina, que era muy salada también en ese momento, después fue evolucionando, y como yo les decía, por alguna razón, que seguramente está estudiada, que tiene que ver con los cambios en las dietas, que vino mucho de Estados Unidos, sobre todo, se fue dejando un poco de lado la manteca en los 80, en los 90, con ese intento de tener una vida más sana. Cuando van ahora a mirar la correspondencia de se bajó muchísimo el consumo de manteca y se subió el de margarina, no mejoró nada, la salud, de hecho, está cada vez peor en algunos países. Todo eso de los 70, disculpa que te interrumpa, vino de un montón de publicidad y estudios pagos por la industria del azúcar para echarse la culpa a la grasa, un montón de cosas que eran. Que se estaban tratando de defender a sí mismas, de otras cosas que también son una exageración. Cargaron 30 años nada más, una barbaridad. Que también son una exageración porque digo, todo consumido, a ver, la filosofía de este programa es que todo consumido en exceso te puede hacer mal cualquier cosa. Sí, supongo. Demasiada agua. Sí, sí. ¿Qué hay más sano que el agua y el agua en exceso? La filosofía nuestra de base es, salvo que vos tengas un problema específico o una alergia específica que por supuesto no le estamos hablando a esas personas, la mayoría, lo ideal es siempre tener una dieta lo más balanceada posible y también lo más feliz posible porque si vos te cortás del todo un ingrediente. La manteca es una grasa saturada que eso no hay que obviarlo obviamente, pero todo con medida. Es una grasa saturada pero la margarina tiene grasas a veces hidrogenadas que son bastante más complicadas que la manteca. Emiliano, contame, primero contamos un poco sobre Saint Germain que sé que tuvo una historia interesante. Bueno, ya estábamos contando que empezó de una amistad. Sí, es verdad. Con Alex nos conocimos en 2015 en Australia cuando yo apenas llegué a Australia llegué solo había un grupo de gente entre ellos estaba Alex que era un francés que no hablaba español apenas inglés y bueno de alguna forma nos hicimos amigos hablando su inglés rústico pero que hubo una muy buena relación con él después nos volvimos a ver en Australia más tarde después conocimos en un pueblo surfista que no sé sería Byron Bay me equivale en Punta del Diablo australiano para tener una referencia de algo absolutamente nada que ver con nada y tiempo después nos vivimos en otra ciudad de Australia y bastante tiempo después lo fui a ver a Francia que también ¿y él ya era panadero? digamos él no es panadero él se dedicaba a otra cosa y se dio la casualidad que yo hice tres amigos buenos en Australia y los tres eran casi en la misma ciudad una ciudad de 50.000 personas todo el mundo dirá pero es de París no, no, no en los Alpes franceses las tres personas que fui a visitar en Francia vivían en 10 kilómetros increíble y bueno la parte de los Alpes la manteca es cosa seria lo que el queso ni hablar que también obvio entonces viste que la manteca el queso a mí siempre ustedes son más jóvenes pero a mí la referencia es Heidi que es lo que mirábamos de chica y ella se hacía la manteca el pan hacía todo con el abuelo pero bueno esto se convirtió en Saint Germain ahora para los que no conocen Saint Germain es una panadería pastelería francesa y ahora café francés y ahora café también que empezó en Pozitos y ahora ya está en Carrasco también en Carrasco ahí nos discriminaron un poco porque ya tienen donde un lugar enorme donde comer y degustar todo digo yo que nos discriminamos porque yo soy muy fanática del Epositos que igual la defiendo a muerte esta divina apuesta pero es para los días lindo sentarse afuera a tomar un cafecito y comer algo rico exacto cada una tiene su encanto ustedes empezaron unos pocos meses antes comentábamos de que reventara todo pero me contás de eso después que nos vayamos a esta primera pausa porque si no acá el control me mata y volvemos hablando de la manteca recuerden que hoy es nuestro tempo no solamente la defensa de la manteca sino ¿cómo podemos utilizar la manteca mejor también en casa? Participá de la sobremesa Whatsapp 09152525252 Arroba Radiomundo 1170 en Twitter y en Instagram Estamos de vuelta en la sobremesa este espacio para conversar tranquilos sin prisa sin pausa tampoco sobre las cosas buenas de la vida y hoy si será buena la manteca señores este es un capricho personal mío lo reconozco pero creo que hay mucha gente que está en la misma y que le viene muy bien recordar cómo utilizarla cómo utilizarla bien y esta discusión que hemos esta argumentación que hemos tenido con Emiliano y con Federico mis invitados de hoy Emiliano uno de los propietarios de Saint Germain Federico chef cocinero columnista del observador y estamos hablando con ellos sí de esto de cómo de cómo incorporar la manteca y de cómo disfrutarla como se debe y habíamos quedado hablando contigo Emiliano de cómo había surgido Saint Germain que es una pastelería muy muy deliciosa pastelería panadería porque tiene las las dos patas ustedes engancharon un poquito antes de que reventara todo en el mundo digamos pero contame que al final no terminó siendo tan malo yo recuerdo ver las colas que se armaban para entrar el proyecto de apertura era para septiembre el año anterior esas locuras que uno tiene cero experiencia en abrir nada entonces uno después de tener la experiencia igual se demora así que ok uno aprende a aceptarlo pero nosotros cuando abrimos en abril 2020 los meses previos a la apertura en la etapa de pruebas cuando había estallado la pandemia hace un mes la gente que pasaba por ahí nos veía que íbamos a poner un negocio nuevo te miraba como alguien al que le dieron un pronóstico terminal si porque además debo reconocer recordame recordame la esquina gestir de Massini claro no es una zona recontra comercial hay cosas pero ahí está nos gusta ese encanto que mantiene la parte de barrio exactamente tiene cierta intimidad pero eso porque ahora funcionó pero los que los que pasaban capaz que decían esos están locos mirá donde están abriendo la pared no es que realmente también eso nos hizo generar mucha un lindo vínculo con los vecinos que justamente nos veían todos los días metiendo y en un panorama donde bueno veas el informativo y se llaman a tu familia era bastante pesado emocionalmente claro por suerte estábamos ocupados y no teníamos tiempo para pensar mucho tenían que abrir tenían que abrir y sacar habíamos pedido 20 toneladas de harina de Francia claro porque el objetivo fue ser franceses así a todos los rajatables que pudieran o sea que la harina viene de Francia y trajimos un horno que es los hornos de piso que es piso de piedra y cámara es lo que el equivalente moderno al horno de leña que se está quedando un poco inviable para muchos lugares es hermoso no es tan eficiente y tan práctico pero pero es el que se usa normalmente en las panaderías francesas exactamente exactamente y que manteca usan ya que estamos en el tema usamos manteca uruguaya manteca con aprole si puede decir marca si por supuesto investigamos la posibilidad los franceses tienen una manteca especial para lo que es la vino a seri que es toda la masa hojaldre se llama manteca de turash ah no sabía que como son los franceses o sea uno empieza a aprender no te hacen no negocian con nada de lo que sea materia prima o sea la harina también lo descubrimos ellos tienen la harina de tradición para pan que está definido por ley se llama harina de tradición harina de tradición francesa y sería lo más parecido a que a una harina de fuerza que se le llama es una harina exactamente para hacer baguette y está definida por ley de que no le podés no puede tener ningún tipo de aditivos o sea para poner una ley para pan es como es algo serio la manteca de ley también no simplemente es la tradición es la tradición de esta manteca que que característica diferente tiene tenés idea esto es para la harina de tradición que es para pan la manteca de turash es otro tipo de manteca que es una manteca más seca tiene un porcentaje creo que es 84% le puedo estar agarrando de grasa pero es una manteca especial que viene en láminas viene tipo laminada las placas de manteca ah ya viene para armar ustedes saben seguramente ahora contame vos de la técnica del hojaldre Fede bueno no pero ya para el estirado del hojaldre supongo que es más fácil ahorro un montón de tiempo no sé si modifican algo el tema del punto de fusión supongo que capaz que lo eleva un poco pero contame un poco del hojaldre porque la gente no lo tiene tan claro siempre tienen claro que hacer medialunas en casa es muy difícil y lo es doy fe lo he intentado alguna vez y después digo me lo voy a comprar porque salvo que uno ya tenga mucha práctica quien hace hojaldre fuera de una panadería y todavía queda gente de lo que he aprendido yo cero nivel yo no me dedico a la elaboración y también lo que entendés es un poco de la mentalidad de cómo trabajan los franceses es el respeto por cada paso del proceso y la importancia que le dan a eso para el resultado final que en Uruguay a veces tenemos eso más o menos queda bien igual y es un tema 100% cultural o sea no es que tengan mejor tecnología no necesariamente pero es un tema como se hace y hace mucho al producto final bueno que por algo acá en Uruguay en este momento estamos hablando de la cocina francesa exacto porque se logró establecer después de muchos siglos de hacerlo bien digamos y de seguir haciéndolo bien y por ser muy radicales en algunas cosas Fede cuando vos enseñás el hojaldre ¿cómo lo enseñás? porque vos lo tenés que enseñar seguramente sí yo no doy panadería pero bueno la técnica básica de hojaldre porque a veces es para alguna torta para explicarlo un poco en criollo y que la gente lo entienda es hacer una masa por encima lleva la pasta de manteca ¿no? la placa de manteca la placa de manteca cuando no tenés la placa como los franceses hay que hacerla uno ¿no? que es la parte más difícil es un trabajo bastante pesado porque si la manteca está demasiado dura no la podés estirar y si se te pasa ya ahí está la dificultad básicamente bueno no por eso y lo que se le va haciendo es un doblez al hojaldre se va doblando encima uno de otro y estirando cosa que uno cuando los manda en el horno y eso crece se ven todas las capas corregime no sé si se entendió más o menos la explicación se los explico yo que soy la bruta es una masa de levadura también o sea eso hay que tenerlo en cuenta no es una masa de tarta no 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 hay fermentación que es todo un tema ya ser una masa de levadura tiene sus cositas pero además se le agrega esa como esa esa manteca que hay que amasarla generalmente entre dos papeles manteca lo he hecho yo pero además hay que pasarla todo el tiempo a la heladera porque obviamente la manteca no banca mucho no intentas hacerlo en verano porque no sé te matas salvo que tengas muy buen aire acondicionado y después se va doblando de ciertas maneras que no es que sea tan complejo pero lo importante es que cada vez que doblas tenés que mover la heladera de vuelta después dejarlo leudar lo suficiente si la apretas mucho le rompes el hojaldre o sea no nos detengamos en eso porque igual 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 lo importante del hojaldre es que es exquisito básicamente y es la el básico de buena parte de toda la ¿cómo le llaman? bollería no sería la palabra bollería es el término en español los franceses le dicen bien ocerí que sencillo bien ocerí significa que viene de Viena ah porque claro supuestamente el hojaldre es original supuestamente no es lo que se dice pero es lo que usan para medialunas pan o chocolate pan o chocolate o sea nosotros tenemos toda una línea de lo que es bollería francesa que bueno es una base contame los nombres porque me encanta si te acordás porque todos tienen nombres es que claro a veces la gente dice boh pero no entiendo el nombre bueno claro está en francés por una razón pero lo bueno es que la verdad que son muy muy pacientes y te explican todo ahí es la idea es la idea también traer algo que sea auténtico pues yo te digo rol de pasa de uva como está bien si te digo pain raisin que mi pronunciación francesa yo tampoco conocí francés pero lo escuché bueno eso es lo que es viene de las que también en inglés es muy parecido raisins son las pasas de uva exactamente es que después cuando estudias un poquito de lengua todo el inglés le saca las palabras de la gastronomía a los franceses pero eso también es una masa hojaldrada con mucha manteca tiene las pasas de uva y un toque de crema pastelera y es como en rollo que es muy típico francés y yo siempre digo no me maten pero sería como el equivalente a los rollos de canela más nórdicos que después piensan que son americanos pero en realidad son más nórdicos están todos mezclados y vienen más o menos de lo mismo pero tiene algo así y no hay que ser tan fundamentalista no, para nada ustedes son igual hacen francés claro pero me parece muy bien porque es su y acá Emiliano trajo pero no he podido mirar porque en el estudio no podemos abrir comida algo nuevo que además me dijiste que es nuestro elemento más mantecoso digamos está definido por la wikipedia como la bollería más mantecosa de toda Europa cuñamán que es imposible de pronunciar cuñamán lo voy a buscar ya porque nunca lo escuché en mi vida creo que es de Gaérico o sea es de la región de Letaña con K-O-U ah con K no por eso no sencillo cuñamán gató me aparece eso debe ser por ahí a ver vos lo conocías Federico no la verdad que no por eso me intriga si mirá dice cuñamán bretañe o sea que bretón también le llaman cundimán no sé si es que le cambian de nombre pero eso lo tienen siempre ahí en la cuñamán miren lo tengo en inglés en el wikipedia en inglés pero voy a hacer lo mejor posible para traducir es una una torta una tarta torta quiere decir una tortita bretona dulce una masa laminada con varias capas es la misma masa hojaldra exactamente originalmente hecha con la masa de pan pero que después fue evolucionando y ahora tiene una cantidad de manteca y azúcar los dos enemigos del pueblo que nosotros acá estamos reivindicando contame por qué se les ocurrió traer esto de dónde bueno en realidad ay tiene una pinta busquen se escribe K O U I G N y después amán pero si lo ponen medio mal vieron que Google igual se los encuentra y busquen la foto porque son tremendas nosotros en un momento tuvimos un jefe de producción francés que él trabajó en esa zona y el cuñamán ni siquiera en Francia era muy popular o sea no lo encontraba fuera de esa zona o sea ibas a París y no era fácil encontrarlo entonces hace creo que fue en los 10 15 últimos años se generó una moda a partir del cuñamán y hoy lo encontrás prácticamente en toda Francia pero era algo súper regional y este jefe de producción francés cuando mostró lo que era eso era como esto hay que hacerlo pues realmente es increíble es un montón de manteca concentrada bien mantecoso por dentro y exterior caramelizado con azúcar ya con decirte eso es imposible que sea feo está robado bueno va a haber que probarlo quiero volver a hablar de la manteca más del lado de la cocina salada porque capaz que nos enfocamos mucho en lo dulce y acuérdense que la manteca empezamos hablando con manteca es para todo volvemos contigo Federico hablando de eso pero vamos primero a una pausa participá de la sobremesa whatsapp 091 52 52 52 arroba radiomundo 1170 en twitter y en instagram volvemos con la sobremesa hoy hablando de manteca que delicia y bueno es imposible pasar por la sobremesa en general sin morirse de hambre sin que se te haga agua la boca pero con lo que hemos estado hablando hoy con más razón todavía y hasta ahora de la tardecita así que bueno habrá que ir a probar alguna de las delicias sobre las que estuvo hablando Emiliano y de las que ahora hablaremos con Fede la manteca la manteca acá reivindicando la manteca que no necesitaría ser reivindicada después de siglos y siglos milenios de estar entre el hombre yo siempre pienso que lo que viene de muy lejos por alguna razón viene de muy lejos o sea si nos estuvo haciendo mal durante milenios es bastante extraño pero bueno capaz que mi pensamiento es un poco simple se hubiera extinguido de la humanidad lo mismo pasa con la leche cuando más allá como dije al principio de intolerancias específicas yo creo que lo que viene de siempre y lo más natural posible por algo es o sea que al fin y al cabo es un producto simple noble es un producto simplísimo que de hecho les decía al principio casi no ha cambiado la forma de producirlo y que hasta podríamos producir en casa lo que pasa que cuando te pones a calcular finalmente no te vale la pena económicamente pero está bueno para hacer la prueba y para ver que eso es solamente leche y poco más o sea y bueno quedarte tranquilo que lo que estás comiendo es súper súper sano sin exagerar como ya hablamos Fede estábamos hablando contigo de cómo es un básico de la cocina sobre todo de la cocina francesa derivada de la cocina lo cual también es paradójico porque cuando me puse a leer un poco la historia de la manteca surgió sobre todo en los países que no tenían buenos aceites al principio acuérdense que Francia, Italia España bueno Grecia toda la cuestión meditana tenían muy buenos aceites de oliva y por eso capaz que al principio no fueron tan fan de la manteca pero eran más los pueblos más de arriba pero bueno obviamente ahora uno habla de manteca y es sinónimo de Francia cuando vos empezaste a cocinar y ahora en tu cocina de todos los días cuáles son los usos al principio me lo dijiste salsa sin duda para espesar una salsa para darle brillo bueno la base de una torta obviamente un brownie las tortas mantecosas obviamente por más que suene una las tortas de manteca son una delicia sí una masa quebrada de una base de una tarta ¿cómo recomendás trabajarlo? porque eso sí se puede hacer en caso de una masa sable lo que pasa es que depende para qué lo vayas a usar pero quizás la manteca o que esté fría o la manteca pomada o que sea a temperatura ambiente para hacer una masa quebrada por lo general la manteca fría la trabajás junto con la harina hasta formar un arenado cortada cortada media encuadraditos chiquititos y la trabajás si no tenés el cornet el cornet o el con tenedores yo personalmente cuando no tengo cornet o estoy apurado con la punta de los dedos que es la parte más fría de la mano lo que es importante es no darle temperatura a la manteca cuando dice yo traduzco porque yo soy como la voz de los amateurs el cornet es como una cuestióncita una herramienta de plástico como una media luna que vas arrastrando la idea es tocar lo menos posible traspasar no darle temperatura a la manteca exacto el calor de las manos no traspasárselo a la masa porque enseguida reacciona o bueno después va a ser capaz que unas cookies de chip de chocolate y ahí precisas la manteca a temperatura ambiente la manteca a pomada que la batí junto con el azúcar digo y ahí la clave es batirla bien batir 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 a que te quede bien cremosa cuando se dice a punto pomada es medio triqui es medio triqui porque vos decís lo saco de la heladera cuánto rato lo dejo cuando la cuando está demasiado bueno estoy apurada la metí en el microondas metiste la pata metiste la pata hay algún truco igual para hacerlo que yo he encontrado la manteca a pomada no la manteca a pomada o sea cuando realmente estás apurada yo suelo congelar la manteca porque compro como de 8 bueno está bien y a veces no siempre te acordás de sacarla una hora y media antes o una cosa así y vos tenés que hacer la torta porque tenés que ir a la casa a tomar el té y hay una función ahí en el microondas que está cerca que no te derrite depende mucho del microondas que tenga que no te derrite pero tenés que estar mirándolo porque en un minuto pima y si se te derrite ya no te sirve para eso si 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 pasa pasa eso como que platos que receta vos aconsejarías que tiene si o si manteca y como como trabajas y como trabajas es que yo la verdad que uso uso mucho más manteca que aceite para lo dulce y para lo salado ah si si para saltear vos tenés unas tartas fabulosas además porque yo ya he probado bueno para ir la masa es con manteca claro para que quede bien crocante está la clásica de la masa de harina agua y aceite pero bueno yo la hago con manteca porque me parece que le da le da un sabor la tarta de cebolla de cebolla de Federico que que la probé y es deliciosa y fue mi suegro a comer le mando un saludo a Carlos porque cada vez que viene Carlos es cliente de la torta de manzana Carlos es cliente ahora de la torta de manzana pero también le gustó la de cebolla que también es con manteca la torta de manzana esas claro esas masas son todas trabajadas con manteca todas con manteca bueno tirame una recetita accesible a ver que hago la cuenta más o menos no está bien si los datos no están después los podemos no 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 por ejemplo tres tazas de harina 150 de manteca y bueno sal obviamente tres cucharaditas de royal de polvo de hornear y agua en cantidad necesaria hasta que formen un bollo que les quede liso que no se les pegue en las manos un poco también con ese sistema de no 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 ahí ya es amasado sí por ejemplo los que tengan procesadora la hacen en la procesadora un muy buen pique es directamente uno no cree pero en un minuto está pronto y cuando todos los ingredientes al mismo tiempo en la procesadora y cuando queda en un minuto ya quedó lista como siempre pasa con las masas de manteca lo menos que se amasen mejor sí en este caso tenés que tirarla obviamente pero tratando de no de no jugar mucho con la masa como si yo por lo general estas masas lo que hago es estirarlas sobre un poco de nylon film porque el tema de la manteca sí y para usar lo menos para que no se pegue que no se peguen y es más fácil de manipularla y que no se te quiebren ¿sos de los que blanquea primero no sé cómo se le llama pero cuando va al horno antes de poner el relleno o pones todo junto todo junto pero en realidad no está mal es depende del horno que tengas según tengas un horno que hace más piso o menos piso para que no te quede cruda o húmeda la masa para cocinarla un poco está perfecto perfecto es un mecanismo y arriba de eso lo que se te ocurra casi casi los rellenos claro un buen relleno cebolla, queso no sé qué bueno, hablando la de cebolla esa de cebolla que yo hago por ejemplo lleva más o menos un kilo doscientos de cebolla en juliana o tiritas finas que saltás primero la salteo con manteca a fuego bajo la manteca siempre al firme a fuego bajo como para que no se dore y cuando veo que ya está casi cocida le agrego una taza de leche como para suavizarla un poco y la cocino hasta que se evapora por completo la leche a eso le agrego más o menos ya fuera del fuego cuarto kilo de queso cuartirolo un poco de queso rallado sal, pimienta un poco de orégano y a la masa y al horno horno 180-200 grados 40 minutos eso además queda gratinadito está muy bueno y bueno después te vas a hacer la ensalada como para decir que haslojaste con él el toque el toque está comiendo verdura está comiendo verdura es el mecanismo la trampa es solitario no, igual a mí me gustan las ensaladas no, no voy a mentir emiliano ¿tenés idea de cuenta la manteca gastan por por semana por mes? sí, bastante hoy justo estamos en más de 100 kilos por semana 100 kilos por semana porque ustedes tienen si van a Saint Germain en Saint Germain Depósitos tiene una parte de elaboración que se ve uno ve a la gente trabajando y puede chusmear y decir che van a sacar de vuelta sí, sí ha pasado mantenemos obviamente la panadería se sigue elaborando ahí está el horno y bueno también es algo de lo que queríamos reivindicar el horno a la vista divino que es algo moderno pero moderno bueno es moderno sí, las cocinas a la vista se han puesto hace un tiempo pero está bueno y también le da una transparencia y también mismo para los panaderos o toda la gente que está laburando reivindica un poco su laburo ese contacto con la gente que los vean trabajando claro que está bueno pero entonces ahí tienen solo la parte de panadería y ahí tienen otra otra planta de elaboración me decías vos ahora claro para lo que es que estaban ya los planes iniciales o salieron disparando o después cuando no y si uno va aprendiéndose la marcha claro imposible prever es como cuando uno hace un viaje un año decir lo que vas a hacer en el mes 10 estás equivocado o sea uno cuando va teniendo más información toma mejores decisiones claro entonces bueno bueno pero es una evolución favorable sí, claro y ahí es donde hacen toda la parte más de más ahogaldre vamos a pronunciar todo mal bien bien ¿cómo te llamas? bien o serí bien o serí que como hablábamos un poquito es súper delicado y cuando lo hacíamos en el local de gestido el tema de la fermentación y la temperatura de la manteca que son los dos elementos más difíciles era un problema aparte que me imagino balancear la temperatura de la cocina y la temperatura del local o sea claro exacto vos tenés un horno prendido no pero además hacían los panes que eso ya te daba mucha temperatura claro pero aparte los clientes los empleados tampoco hacer hojaldre ahí matate el panadero francés que vino al principio hacía a las 2 o 3 de la mañana claro antes del horno era toda una coordinación de hacer primero la masa hojaldre después el pan y después la pastelería era esas películas viste está la bomba de tiempo o sea no a las 7 ya el horno está muy caliente la manteca se me pasa no puedo entonces era un poquito la limitación que teníamos ahí que bueno está bien la parte artesanal pero esa no es la parte artesanal que que dé un mejor resultado claro justamente conspira o sea que ahora para ayer me encantaría verlo me van a invitar un día para ir a ver la 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 nueva fábrica que ahí hacen bueno les puedo explicar porque acá contaste algunas cosas pero también tienen lo que nosotros tanto les llamamos las masitas pero que son las masitas francesas digamos los Leclerc son de morirse bueno yo que no venía de vuelta del mundo de la gastronomía uno empieza a entender que las bombas de chocolate viene de Leclerc y ves que la bueno la milhoja la milfoil francés es exactamente lo mismo literal bueno es que yo siempre trato de reivindicar lo que se hace en Uruguay porque a veces la verdad que los que hemos viajado hemos viajado a veces a lugares donde hay muy feos dulces soy honesta o sea Estados Unidos más allá de los lugares de especialidad uno no encuentra dulces ricos fácil acá en más o menos cualquier no cualquiera ahora es más difícil también pero en las panaderías de barrio buenas tenías ricas cosas dulces ahora siguen habiendo también y después en las confiterías siempre hubo muy buena pastelería por supuesto capaz que no siguiendo las reglas clásicas de los franceses pero con una influencia muy importante pero hay una cultura local de confitería que es fuerte exacto y viene principalmente de los españoles puede decir algo que capaz no estoy seguro no 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 de lo que entiendo viene más de los españoles y algo de los italianos que bueno es como está compuesta la sociedad totalmente pero también algo de influencia francesa porque la influencia francesa en la pastelería es inegitada y además creo que viene también de lo que se aprende vos que venís de una escuela de cocina yo soy uruguayo y sin embargo fui a una escuela de la cocina es la base francesa y es la que me transmitieron y es la que me gusta y la seguimos replicando todos por más que de Francia no tengo bueno justo en estos días estoy mirando la que está por terminar en HBO Max cambia de nombre HBO cada dos minutos que es la online la historia de Julia Child que capaz que la conoce vos seguro que es esta cocinera americana que vivió mucho tiempo en Francia y aprendió en el cordón blen en un momento que las mujeres no la dejaban ni recibirse de ahí arrancó de muy grande pero además se hizo famosa por un libro que se llamaba la cocina francesa para americanos no estoy inventando el nombre es fabuloso pero después fue la primera el primer gran éxito de cocina en la tele en la televisión pública americana entonces bueno todo esto imaginate ellas experimentan porque las mantecas son diferentes y las harinas son diferentes bueno me hicieron acordar un poco a todo eso bueno vieron que le dije que se pasaba rápido la hora acá que se pasa volando rapidísimo bueno simplemente queríamos queríamos dejar el tema planteado hay muchísimo más para hablar fue un placer hablar con ustedes dos gracias por venir siempre me dejan con ganas de probar más cosas Federico les recomiendo sus columnas en el observador todas las semanas ahí nos da buenos piques la última fue la receta de ñoquis de la semana pasada ñoquis de boñato de boñato relleno de bondiola o sea bien livianito y con salsa roquefort yo dije no no le he puesto nada es un balance un balance hay que balancear yo soy yo soy re hincha de cuando te vas a matar mata después al otro día bueno ya veremos con salsa una fruta pero es como las tortas querer ponerle la mitad de la manteca que dice y la podás y no está buena pero mi razonamiento es muy loco de decir dejate de protestar por la manteca y comete la torta que son 20 gramos de manteca no sé lo mismo con tu bomba de cebolla es una bomba pero uno no se come una torta bueno yo no me como una torta entera de cebolla capaz que hay gente que sí en la porción cuánta manteca tenés realmente bueno pero no es tanta te digo la verdad y además acuérdense los paquetitos de manteca que compramos nosotros son de 200 gramos cuando uno hace un budín con manteca de limón de naranja de lo que sea no llevan más de 120 150 gramos y te vas a terminar comiendo una rodaja dos rodajas y eso es muy goloso pero o sea vamos arriba a la manteca vamos a vamos a seguir reivindicando esta delicia este y y bueno ya nos contarán ustedes a ver cuáles son sus recetas favoritas de manteca tengo un telegrama antes de irnos este después de agradecerlos a nuestros dos invitados y es que Rosana le dio una cocinera que que conocí cuando hice un curso con ella sobre batch cooking que que traducido al español es cocinemos día mucho para no tener que estar cocinando todo el tiempo pero está muy bueno tiene muy buenos piques de de cómo de cómo organizar la semana ahora organiza un ciclo que está también muy bueno combina libros y cocina para charlar degustar y aprender con invitadas especiales que saben cocinar muy bien pero que también escribieron sobre cocina Cata de Palleja Marian la que cocina Steffi Rauhut hay otras hay otras que valen mucho la pena como por ejemplo un libro que en este momento se me van a los autores pero son para no desperdiciar nada que creo que está buenísimo porque este tenemos esa cultura de ah esto ya se me puso feo o está no sé qué hacer con esto bueno así que si están interesados hay rosanaledo.com o la buscan por por instagram rosanaledo este me parece que está bueno apuntarse para para ese ciclo y si tienen telegramos de este tipo les robé telegramos a la tertulia de Emiliano porque estoy acostumbrada a los telegramos pero si tienen datos de estos que nos puedan mandar para el viernes que viene acuérdense 091-5252-5252 para eso o para cualquier otra cosa que quieran saber Fede Emiliano muchísimas gracias por estar con nosotros sigo contacto lo sigo leyendo y lo sigo degustando en San Germán en sus en sus denicias ya lo tengo acá gracias los dos trajeron delicias así que no no les puedo contar porque me van a odiar por un ratito gracias a los dos y bueno seguimos en Sobremesa viernes a viernes y donde lo quieran escuchar ya saben queda online en la app queda en la web y también en Spotify que estén muy bien sigan haciendo Sobremesa La Sobremesa se repite los viernes a las 21 horas y los domingos a las 13.30